amigos cada vez queda menos cada vez queda menos ya para enfrentar ese compromiso de repechaje que nos lleva a la copa américa 2024 honduras ya jugó su partido de preparación el único antes de medirse ante costa rica el próximo 23 de marzo en el toyota stadium en los eeuu el partido definitivo el cual sabremos si vamos o no a la copa américa que se va a disputar a mediados de este 2024 ese es el anhelo más grande en este momento para la selección de honduras y el rival que nos tocó no es nada sencillo es la selección de costa rica el clásico centroamericano un compromiso que va a ser muy disputado a ser muy pero muy cerrado una de las incógnitas es quién será el delantero elegido por el técnico reinaldo rueda para enfrentar este compromiso hay muy pocas opciones muy pero muy pocas opciones y esa es una de las zonas más delicadas que tiene la selección con esto de la baja del choco lozano quien fue sancionado en ese partido ante méxico y ahora no se sabe quién sería elegido por el técnico reinaldo rueda después de ese compromiso ante islandia el técnico brindó unas declaraciones respecto a este mismo tema en relación a douglas martínez quien en definitiva no es el delantero que necesita la selección no aportó nada en este partido ante islandia por tanto no creo que sea llamado o bien que sea titular para este compromiso se ha puesto un nombre sobre la mesa que a muchos les agrada y a otros no y es el de jerry benson el goleador del olimpia el segundo máximo goleador de toda la liga nacional y que casi estuvo muy cerca de volver a ganar el título de goleo la temporada pasada cuando se coronó campeón invicto con el olimpia la situación de jerry benson amigos es que con 36 años sigue siendo una opción para la selección nacional producto producto de que en la liga no hay otro futbolista con sus características que sea un 9 natural para la selección nacional que destaque más que jerry benson estaba brian moya pero disminuyó muchísimo su nivel estaba jorge benguche pero también ha disminuido su nivel de hecho jerry benson lo ha opacado por completo en todas estas temporadas que ha estado en el olimpia ha sido benzo en el que se ha puesto el equipo en los hombros y siempre terminan con más de 10 goles por temporada lo que lo convierte en una opción clara para este repechaje y el mismo reinaldo rueda lo dijo en conferencia de prensa de que si jerry benson es la solución probablemente lo termine convocando pero qué ha dicho jerry benson respecto a esto pues bueno el jugador está listo se siente capaz de poder asumir este reto importantísimo porque está en juego la clasificación a la copa américa escuchen lo que dijo el goleador benson respecto a esta situación profe rueda dijo que le ilusiona poder llamarte palomatoria del mundial considerando amigos la falta de delanteros para estos compromisos podría ser podría ser jerry benson una opción viable para esta selección nacional aparte se conoce muy bien con lo que va a ser el medio campo del olimpia probablemente sea el elegido para enfrentar este compromiso para enfrentar este compromiso ante costa rica vamos a ver qué pasa amigos benson acaba de anotar un gol bueno el primer gol del olimpia en este torneo clausura 2024 si bien esa jugada no debió contar porque porque joshy garboleda estaba adelantado que fue quien le dio un pase de cabeza a benson estaba adelantado esa jugada no debió contar pero bueno sabemos que el arbitraje en honduras es nefasto y bueno el goleador jerry benson pues ya suma su primer anotación en este torneo clausura en este empate del olimpia del génesis sigue haciendo méritos sigue haciendo números está a 17 goles de alcanzar la cifra histórica que logró wilmer velásquez en la liga nacional a 17 amigos 179 goles en la liga nacional y el matador realizó 196 está cerca se está acercando y todavía tiene mucho recorrido en la liga nacional vamos a ver en qué queda este récord si lo logra superar o igualar y vamos a ver si vuelve a la selección de honduras recordemos que estuvo en la copa oro pero después no volvió a recibir un llamado producto de que el choco losanos estaba haciendo cargo de la delantera y casi no necesitábamos otro futbolista pero en este caso estamos con muchas interrogantes de quién sería ustedes qué opinan amigos jerry benson será la solución para honduras para este compromiso ante costa rica déjenmelo saber en la caja de comentarios recuerden suscribirse al canal y nos vemos en un próximo vídeo en el próximo vídeo